cocinando consiguió villamán va a ser una receta muy dominicana y muy rica y muy saludable espero que le guste y que se suscriban al canal en radio youtube voy a ir cocinando consiguió villamán y hagan su comentario por hacer huevo revolteado con cebollín y luego ahí tengo el cebollín picado cuando digamos pues también de cebolla y le voy a poner huevo pues sal al gusto pimienta al gusto y acento espero que le guste esa receta y que la gente esa son receta dominicana típica dominicana huevos revolteado el puso más el puso pimienta le puse sal para el hecho el pueblo de cebolla huevos a voltear a la tibos y villamán el vinagre que lo voy a poner de limón miren lo hay de limón el puso de vinagre como lo hacían otras abuelas huevos revolteados con cebollín miren lo hay ahí está ahora que pongo lo bueno espero que le guste esa receta a mi gente de cuba de brasil de colombia receta dominicana típica dominicana de los campos dominicanos de la ciudad de los pueblos cuánto minuto cuánto minuto cuánto minuto ah con batata, con el dinero eso es un delicia dominicana con huevo revuenteado ya está mi familia, vengan vengan a ver que delicia dominicana bueno mi gente cocinando con sillo villamal y esta receta típica dominicana ya está lista huevo revuenteado con puerro de cebolla mírenlo ahí ahí lo acompañé también con aguacate y arrocito blanco también le puse arroz blanco bueno mi gente, esta receta está lista huevo revuenteado con puerro de cebolla nosotros lo digamos así puerrito de cebolla ahí está, miren la hay lo acompañé con arroz blanco y aguacate se puede acompañar con plátano con yuca, con batata nosotros dominicanos hagamos huevo revuenteado por la mañana en el desayuno en el desayuno, en la cena y lo acompañamos también con pan con lo que ustedes quieran se puede acompañar esa receta dominicana huevo revuenteado con puerro de cebolla también digamos cebollín de muchísima manera lo hagamos nosotros lo acompañamos con lo que sea lo comamos con y lo disfrutamos como si fuera un mangal un plato caro una delicia espero que vayan a Santo Domingo después que todo se tranquilice y vuelva la paz la tranquilidad la armonía y visiten a Santo Domingo y vayan a la playa y vayan a disfrutar de nuestra comida que hay muchas verdades de comida deliciosa sabrosa rica y buena miren ahí y suscríbanse al canal Cocinando con Silvio Villamán hagan su comentario les digo y suscríbanse que es gratis no le hace daño a nada ok y vuelvo y les digo que se unan conmigo a la campaña usar menos pláticos para saber planeta tierra para que nos da toda esa abundancia que nos da y nosotros no le damos cambio nada vamos a ver planeta tierra medio ambiente todo para salvar la tierra que nos da toda esa maravilla a cambio de nada lo quiero mucho que el Señor me lo bendiga y amén y suscríbete al canal también se hacen tortillas de huevo con cebolla con puerro con cebollín nosotros hagamos tortillas eso lo hacían las abuelas de nosotros nuestra tía nuestra madre tortillas huevos revolteados y ahí donde quiera que haya un dominicano se siente orgulloso de nuestra comida poner la bandera en alto donde quiera que haya un dominicano que haya tierra lejana que nos represente dignamente que trabaje que se gane su cuarto con el sudor de su frente y siempre le digo a la juventud del mundo que usen un 10% de decir todo sí y un 90% de decir no para ser salvos y libres siempre digan no vamos a hacer esto vamos a tomar esto coge esto vamos a robar vamos a fumar droga vamos a matar vamos a atracar siempre digan no siempre tengan su propia personalidad de decir no su propia actitud de decir no y no vamos a ser políticos no amén